Integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones clausuraron este sábado 11 de junio por la tarde la sesión permanente iniciada el pasado miércoles 8 de junio, donde se presentó el informe de conclusión del conteo de votos en los 15 consejos distritales locales y los 60 consejos municipales. También se dio a conocer que ya se está conformando la base de datos que permitirá el cotejo de los datos emitidos por los consejos distritales para el cómputo de la elección para gobernador y la designación a diputados plurinominales. El informe correspondió a la consejera Dora Rodríguez Soriano. En su caso, recuentos por parte de los consejos distritales y municipales han sido concluidos con el último que fue el del Consejo Distrital de Nativitas, el cual dio por terminadas sus actividades a las 6.30 de esta mañana. Hemos procedido, presidenta, integrantes de este consejo, a iniciar la captura de los datos registrados de la votación obtenida por cada partido político y por, en su caso, ciudadanos independientes. También se informó que ya fueron entregados a los representantes de los partidos políticos copias de los documentos y actas de escrutinio previamente solicitados por ellos. Se han entregado copias de las actas de cómputo de la elección de gobernador, asimismo se han entregado de diputados y estamos integrando las copias para el caso de ayuntamientos y presidencias de comunidad. Antes de que concluya esta sesión, presidenta, estaremos entregándole lo correspondiente a cada partido político. Y también comentarles, han sido jornadas extenuantes de trabajo y entiendo que estos errores en la sumatoria se deben justamente a eso, a esta larga jornada de trabajo en la que se han tenido que desahogar estas sesiones de cómputo y, en su caso, de recuento, presidenta. En relación a las inquietudes de algunos representantes de los partidos, específicamente al Distrito 13, al registrar un número de votantes muy bajo, la consejera presidenta Elizabeth Piedras Martínez explicó lo siguiente. Fue derivado de un trabajo que hicieron nuestros consejos distritales y municipales que se debió, yo quisiera, pensar precisamente al cansancio, a la presión a la que se vieron algunos sujetos o sujetas, dependiendo, y haremos la revisión correspondiente. Al concluir la sesión, se solicitó al Consejo General proporcionar los datos correspondientes para realizar el cotejo de los resultados obtenidos durante la jornada electoral del 5 de junio de 2016. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.